Señor Gómez, ¿puede usted asegurar que durante su mandato como alcalde de Parla, además de utilizar los coches de la Vescan para dar mítines por la megafonía, usted cubría la plantilla de policía local en Parla? ¿Lo puede usted asegurar? ¿O acaso dejó usted vacantes en la plantilla de policía local mientras pagaba sobresueldos a sus empleados locales afines, como al Pulpo Pol? ¿Lo puede usted asegurar, señor Gómez? Señor Gómez, es usted el rey miras del déficit. Todo lo que toca se convierte en deuda. Muchas gracias, señor presidente.